bienvenida a este cargo del cambio climático voces del sur global en la cop 27 este especial que realizamos en flaxo chile junto al mostrador y soy marco gibson y en este episodio nos acompaña angelina espinoza que es representante chilena en las negociaciones de agricultura de la cop con muchísima experiencia en las conferencias de naciones unidas y que también fue presidenta de la plataforma latinoamericana de acción climática en la parte de agricultura que es la plataforma de acción climática en agricultura de latinoamérica y el caribe bienvenida angelina es un gusto tenerte aquí muchas gracias marco un agrado conversar con ustedes el día de hoy gracias angelina bueno para para empezar hace pocos días combinó la cop 27 en jammer shake para muchos un cierre decepcionante pero no debemos olvidar la coyuntura que nos llevó y en la que nos encontrábamos luego de una pandemia que dejó 5 millones de vidas en el camino que deterioró las finanzas públicas de todos los países hasta en 200 hasta en 2000 millones de dólares y eso no es un dato menor y creo que las las negociaciones vieron reflejada esa coyuntura la expectativa era muy grande con respecto a las secuelas que dejó el cob y de hecho la última cop fue bastante engorrosa pero la coyuntura actual a nivel global deterioró aún más se deterioró aún más con la guerra de ucrania porque europa que venía teniendo un papel estelar en las negociaciones impulsaba medidas de mitigación muy importantes ahora quedó estancada y perdió ese papel central que tenía y bueno y ahora con la guerra prolongada se agravó una crisis energética sin precedentes que genera que se retrocedan estas políticas y se reactive por ejemplo usinas de carbón en alemania que alemania venía liderando en la transición energética o sea se utiliza una fuerte energía que está siendo paulatinamente eliminada pero desgraciadamente está retornando además también tenemos la inflación que es un flagelo que está azotando en el mundo entero la crisis climática ya no nos espera estamos a lo que calculan en 2.5 grados para final del siglo recordemos que el acuerdo de parís tiene como objetivo 1.5 y hoy estamos muy lejos de esto la última cop nos dejó dos temas centrales en la cop 26 en glasgow fue el pacto de glasgow y en ese documento se ratificaba el lugar primordial que tenía la ciencia al definir los parámetros que sirven para entender esta emergencia climática y los tres tres temas centrales destacó que realmente no terminaron siendo eran financiamiento adaptación y mitigación ahí nos encontramos con un rol central de chile junto con alemania que tuvo unas negociaciones bastante exitosas llegando más o menos al consenso de todos los países dejando a todos muy contentos esto no es conocido por todo el mundo pero chile tuvo un papel muy muy importante logrando el consenso de las pequeñas naciones de las naciones insulares y de las grandes potencias llegó a un consenso que es muy agradable ahora no es un tema menor que esta cop se llamaba junto por la implementación pero no estableció medidas efectivas para disminuir los combustibles fósiles que es una de las mayores fuentes de emisiones de calentamiento de hecho Arabia Saudita y china intentaron bloquear los proyectos y medidas asociadas a los combustibles fósiles y tuvieron como aliado a egipto justo el organizador muchos activistas nos decían de que egipto ayudaba y bastante en esto en esta tarea el acuerdo para la creación del fondo de financiamiento de pérdidas el ciudadano fue algo que nos dejó esta cop que es un elemento que había quedado pendiente de la conferencia anterior y representa un avance particularmente importante para los países en vía de desarrollo y los estados insulares y pero que va abierto a futuro ahora un tema muy importante para latinoamérica y el caribe que tal vez no tiene ese rol que tendría que tener de importancia como para nosotros es el tema de la agricultura cómo fue la preparación previa requerida y cómo fue esa coordinación para latinoamérica y el caribe para enfrentar estas negociaciones en general contarte que si bien es cierto todo lo que tú dices es fue lo que sucedió y y es y es el escenario previo que teníamos que enfrentar en esta cop creo que se lograron avances importantes el tema que tú mencionas de pérdidas y daños es un tema que para nosotros como agricultura también es prioritario y y y por lo mismo hemos trabajado durante muchos años llevamos aproximadamente ocho o diez años trabajando en diálogos eh apoyados por fao por cepal por iica y por donantes internacionales para eh generar eh una masa crítica en los países de latinoamérica y el caribe que nos permita abordar los puntos que tenemos comunes en agricultura eh en en ese entendido eh después de estos diez años prácticamente de trabajo logramos presentar una submisión conjunta eh de cara a esta copa eh presentando lo que para nosotros eran eh los puntos relevantes y cómo deberíamos eh tener seguir el camino hacia adelante en agricultura eh presentamos el trabajo fuimos diez países que firmamos con los apoyos de nuestros ministros y cuatro países más que si bien no alcanzaron a llegar con la firma de de la submisión si estaban apoyando eh en las negociaciones esta posición que llevamos en puntos comunes y cabe destacar que esta preparación previa es un trabajo que desarrollamos durante todo el año tenemos reuniones eh cada dos semanas son reuniones virtuales por supuesto y una o dos veces al año con el apoyo de las instituciones ya mencionadas tenemos reuniones presenciales donde vamos acordando eh cómo vamos a seguir trabajando hacia adelante cuáles son los puntos comunes y qué es lo que como países porque aquí en los temas agrícolas eh no negociamos como bloques de negociación eh se da una una coyuntura especial donde vamos como países independientes a y y nos juntamos con lo que nos interesa porque en latinoamérica y el caribe las problemáticas son muy similares a pesar de que tenemos las particularidades propias de los climas y de las producciones específicas eh las problemáticas son las mismas y por lo tanto eh este documento que presentamos fue la base de la negociación este año eh por primera vez presentamos algo los países de latinoamérica y el caribe y en base a eso empezamos a negociar excelente Angelina sí vi que tuvieron mucho mucho trabajo ahora nos nos puedes comentar sobre la evolución y los resultados de estas negociaciones en agricultura en la COP 27 de de Jammer Shake sí eh bueno como te comentaba llevábamos 11 años nosotros sacamos una decisión que se llamaba coronilla eh en en la COP de Fiji el 2015 el 2017 pero esa esa presentaba un programa de trabajo que estaba muy relacionado con el SAPTA y con workshop que realizamos durante eh eh cinco años para poder eh definir cuáles eran las prioridades de agricultura del mundo en qué temas queríamos trabajar eh durante un par de años no se llegaron a resultados para la continuidad de este proceso para lo que no ayudó al COVID porque tú sabes que se suspendieron una COP que eh al final eh eh esto retrasó un poco el mandato que teníamos como agricultura pero ese mandato se cumplió ahora en la COP 27 y lo que hicimos fue generar un programa de trabajo cuatro años eh donde vamos a ir hacia la implementación en agricultura de todos esos temas que priorizamos durante el que priorizamos durante el trabajo previo eh de todos estos años y siempre dejando abierta la ventana a que vamos a poder presentar nuevos temas futuros empezamos este trabajo en la COP que viene en la COP de la COP 28 ya en marzo ya tenemos que presentar los primeros papeles de posición eh presentando cuál va a ser eh la propuesta nuestra de la de la gobernanza que va a tener este programa de trabajo de eh porque ya no se va a llamar coronilla se va a llamar en honor a la a la decisión que se tomó en Egipto y eh y es un nuevo programa de trabajo que abre eh la oportunidad de que los países implementen bajo sus propias condiciones locales eh las políticas las estrategias los proyectos que deseen avanzar en agricultura lo que se va a ir eh subiendo a una plataforma eh para que eh desde allí se destinen los fondos para poder ir avanzando en los temas en agricultura. Ok, si bien estaba al tanto de este tipo de negociaciones, esto también nos trae una luz de esperanza y se vio algo positivo entonces en esta COP 27 en temas muy específicos que nos interesan a los latinoamericanos que tenemos una vulnerabilidad en Latinoamérica y el Caribe con con el calentamiento global muy muy importante. Ahora, ¿qué iniciativas paralelas surgieron y qué en el ámbito de las negociaciones de agricultura? Eh en en los temas generales en agricultura no solo las negociaciones aportan a la acción climática de nuestros países sino que desde las negociaciones eh salen salen eh ideas de iniciativas paralelas. Este año eh apareció FAS que es una iniciativa que tiene que ver con el financiamiento climático que estaba organizado por la presidencia de Egipto con el apoyo de FAO, Banco Mundial y otras instituciones internacionales y eh y también eh contar que eh producto de esto mismo eh han surgido eh iniciativas como placa la que mencionabas tú al principio que si bien es cierto placa comenzó eh como la plataforma de acción climática de América Latina y el Caribe para agricultura eh surgió en la COP 25 en la COP de Chile eh ha ido ha ido se ha ido potenciando ha ido creciendo los países han ido sumando hoy y ya tenemos eh trece países firmaron eh Ecuador y Paraguay en en esta COP se siguen siguen adhiriendo los países Latinoamérica y el Caribe y esto apoya también el trabajo y esta posición que empezamos a generar en los temas agrícolas desde desde nuestro continente. Sin embargo también hay otras que ya llevan varios años y que y que y promueven el trabajo de acción climática en agricultura además de lo que ya se hacen las negociaciones y que y que va por el lado paralelo como la GRA o como o como la iniciativa cuatro por mil de captura de carbón en suelo y y así hay hay varias donde los países se han ido sumando y todavía existe eh el espacio para que se sigan sumando e ir avanzando paralelamente en los temas en sus países. Excelente. Este año Chile también firmó la de de certificación y sequía que salió también ahora en la COP. Excelente Angelina y ahora para ir cerrando eh ¿Qué esperas de la próxima COP? ¿Qué esperas de la próxima COP? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Otra vez va a ser en en Medio Oriente? ¿Se espera también que la otra COP podrá ser en Brasil? Fue una una opción que 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 dio Lula como se ofreció para que la próxima COP sea en Brasil en el Amazonas. ¿Qué se espera de 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 las negociaciones climáticas? Sabiendo de dónde se viene, que hay negociaciones intermedias, que esto no es una negociación como contabas para quien quien se está introduciendo en esta temática eh 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 tienen reuniones cada quince días. No es no es algo que aparece todos los años y se juntan mágicamente y tratan de resolver todo en quince días. Hay un trabajo muy fuerte eh eh de especialistas y expertos como tú que están trabajando durante todo el año. ahora ¿Qué espera un experto como tú para la próxima para la próxima COP? En términos generales espero que los temas que que no tuvieron buenos resultados ahora avancen en la próxima COP. Estamos pensando en los temas de adaptación, en mitigación, en los que tú mencionaste y eh y que se que se abra, que se abra el mundo. Creo que que hay que hay buenos indicios de ello. Apareció nuevamente. Nuevamente negociando y aportando en buena ley, sí, en Estados Unidos, que son buenas señales para 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 lograr eh 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 aumentar la ambición y y llegar a a cumplir la meta de del uno coma cinco. Eh también creo que es en en los temas agrícolas específicamente eh eh empieza una nueva etapa de la agricultura. es la primera es la primera decisión bajo la cop, porque no la sacamos bajo SAP SBI, sino en la segunda semana bajo la cop que menciona agricultura específicamente por primera vez como decisión y eh empezamos a implementar. ya empezamos en la oportunidad que tenemos para eh eh para que veamos los resultados en los países. Eh para nosotros es esperanzador la próxima COP, ya tenemos la decisión, así que ahora el ritmo que le pongamos depende de que nos pongamos de acuerdo, pero yo estoy totalmente optimista porque al tener la decisión es más fácil empezar a a a avanzar en la implementación. Bueno, son todas buenas noticias. Queríamos cerrar este ciclo de este cargo porque este ciclo se llama este cargo de cambio climático, haciéndonos cargo también de que hubo buenas noticias de que una especialista como Angelina nos puede comentar de que hubo avances en 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 términos de agricultura y que van a seguir trabajando todo el año en ello. ¿Te dejo cerrar con algunas palabras? Eh solo agradecer a Flaxo y el mostrador la invitación para dar a conocer un tema que a lo mejor en las negociaciones no es muy conocido, pero que ha ido tomando relevancia y y que ha ido creciendo los países de Latinoamérica y el Caribe han empezado a mandar negociadores en agricultura, partimos tres, hoy ya vamos dieciséis países participando, y eso hace que eh eh lo que podamos representar eh como Latinoamérica y el Caribe tenga peso dentro de las negociaciones eh de cambio climático eh solo decir que eh desde el punto de vista de agricultura estamos optimistas eh nos demoramos pero llegamos hoy día empezamos una nueva etapa y y esperamos que esto se refleje en nuestros países en un plazo no muy lejano dado la urgencia climática. que tenemos y cómo afecta a nuestro sector el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias Angelina y con esto vamos cerrando este ciclo de hazte cargo desde la COP 27 de Jammer Check. Hoy no estamos ahí pero ya con esto le damos el cierre. Los invitamos a seguirnos en redes y que verán el resto de los capítulos que tenemos y bueno seguramente estemos de vuelta eh eh próximamente y nos pueden seguir por YouTube por eh eh por el podcast en el Spotify y los esperamos pronto. saludos para todos saludos para todos saludos para todos en Latinoamérica. 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 ¡Suscríbete!